Mami, no me dejes por favor, escúchame Oh girl, I'd be in trouble if you left me now Cause I don't know where to look for love I just don't know how Oh girl, I'd be in trouble if you left me now Cause I don't know where to look for love I just don't know how Oh Si tú te vas, estaré yo en problema Sin tu calor, a ti no te da pena Que me castigues de esa manera Eso es más malo que una condena Con el amor no se juega morena Y se lo canto y se lo digo a todas esas nenas Porque en la disco se hace la fiera Después en la casa se llora de pena De mi pasado hay tantas cosas arrepentido Con el silencio ya ha pagado mi castigo Por eso mami de rodillas te pido por favor Que tú vuelvas conmigo Si tú la ves, solo dile que la quiero Que ella es todita la mujer que yo deseo Y aunque morirme a veces yo quiero Cuando miro su foto, con eso me consuelo Oh girl, I'd be in trouble if you left me now Cause I don't know where to look for love I just don't know how Oh girl, I'd be in trouble if you left me now Cause I don't know where to look for love I just don't know how Me sostienen los recuerdos de esta inmensa soledad La tristeza ahora me invade al saber que tú no estás Pues la cama está vacía, nadie ocupa tu lugar Y es que guardo la esperanza que algún día volverá Entonces ese día la luna alumbrará El sol y las estrellas, mi vida cambiará La penumbra para siempre de mi lado partirá Esta angustia, esta angustia y soledad Pero te fuiste y me dejaste Y ni siquiera quisiste escucharme Que te quería, que te amaba más que antes Que yo era un tipo loco pero también elegante De mi pasado hay tantas cosas arrepentido Con el silencio voy pagando mi castigo Por eso mami de rodillas te pido Por favor, que tú vuelvas a mi lindo Oh girl, I'd be in trouble if you left me now Cause I don't know where to look for love I just don't know how Oh girl, I'd be in trouble if you left me now Cause I don't know where to look for love I just don't know how Oh baby, yo no te puedo olvidar Me sostienen los recuerdos en esta inmensa soledad Oh baby, si tú quisieras regresar Pues la cama está vacía y nadie ocupa tu lugar Yeah Me sostienen los recuerdos en esta inmensa soledad La tristeza ahora me invade al saber que tú no estás Pues la cama está vacía y nadie ocupa tu lugar Yeah De mi pasado hay tantas cosas arrepentido Con el silencio ya ha pagado mi castigo Pues la cama está vacía y nadie ocupa tu lugar Yeah Oh baby, esta canción es para ti Y llega a llegar la máquina de sentimiento Pues la cama está vacía y nadie ocupa tu lugar Para ti Para ti ¡Gracias por ver!